Él es Topollillo, el clásico ratoncito de la televisión mexicana. Al apretar su pancita le enseñará a tu bebé y rezarán juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofendias, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden y no nos dejen caer en la tentación. Más líbranos de cada mal. Amén.